Gracias. Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a hablar acerca del programa Innovate Perú. Es un programa del Ministerio de la Producción que se orienta básicamente a apoyar a las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes con distintos instrumentos para mejorar su productividad y competitividad a través de la innovación. Entonces mi presentación se va a dividir en dos partes. Inicialmente una explicación respecto a Innovate, al programa algunos logros en estos 10 años que tiene ya funcionando y posteriormente voy a explicar tres concursos interesantes respecto a absorción tecnológica que lo voy a explicar más adelante de qué trata que son los concursos de emisiones, pasantías y finalmente mejora de la calidad. Entonces, como yo les decía, voy a hablar primero respecto a nosotros como programa Innovate Perú que ya tiene 10 años funcionando a nivel nacional desde el 2007 y apoyando a todas las empresas de cualquier tamaño para mejorar su productividad. Pero este programa nace bajo un concepto bajo el concepto de innovación que es algo que cuando empezamos ya hace años realmente no estaba muy explicado por decirlo de alguna manera. El tema de innovación en el Perú más o menos en el 2006, 2007 que inicia el programa no se veía dentro de las empresas se veía más un tema de investigación muy aislado a nivel de universidades y es ahí donde este programa nace y nace con la finalidad de poder impulsar el concepto para que las empresas sepan que el camino para mejorar sus capacidades es a través de este instrumento. Entonces cuando ustedes, por ejemplo, entran a internet y ponen la palabra innovación a nivel conceptual salen muchas formas de describirla. Hay distintos autores que hablan respecto a innovación qué es, cómo se explica, de dónde viene cuál es su finalidad pero nosotros para poder centrarnos dentro del programa y aplicar, digámoslo así los concursos hacia las empresas hemos tomado algo que se viene repitiendo en la mayoría de los conceptos que es el tema de innovar es generar valor en nuevos productos en nuevos procesos en nuevos servicios mejorando mejorando la empresa mejorando sus prácticas internas mejorando su posición en el mercado a través como les decía de estos desarrollos de estas novedades a través de productos y mejoras en procesos Entonces, bajo este concepto de innovación es que como programa iniciamos y generamos distintos instrumentos para cofinanciar las ideas de las empresas muchas de las empresas en el Perú hacen innovación simplemente que no lo saben no manejan el concepto pero sí lo hacen hay soluciones que vienen planteando día a día en su quehacer hay situaciones que lo impulsan a practicar acciones y desarrollar soluciones sobre problemas puntuales que posiblemente por falta de recursos no pueden acceder al mercado pero tratan de solucionarlo esas mejoras esas potenciales soluciones son innovaciones que vienen desarrollando las empresas pero como les digo posiblemente a nivel de concepto todavía no lo saben Entonces nosotros venimos en este tiempo ya funcionando apoyando a las empresas dándole financiamiento para el desarrollo de estas ideas de estas mejoras de estas soluciones que las mismas entidades desarrollan y vienen generando en el tiempo sino que ahora ya el concepto se ha ido internalizando dentro de las empresas las mismas universidades han empezado a buscar a las empresas para apoyarlos para transferir conocimientos y generar innovación entonces es así que nosotros venimos impulsando este tema entonces nosotros como Innovate Perú como les decía nacimos hace 10 años bajo el nombre de FinCid somos un programa básicamente que busca apoyar a las entidades con financiamiento para sus iniciativas de innovación y emprendimiento emprendimiento desde hace ya algunos años desde el 2014 entonces es a través de esta plataforma es a través de Innovate Perú que las empresas vienen ahora presentando proyectos y vamos creciendo vamos desarrollando nuevos instrumentos y es así que hemos llegado en estos 10 años ya a financiar más de 862 millones de soles ¿no? 500 puestos por nosotros y lo interesante es que las empresas también han aportado también han hecho inversión en innovación muchas veces hay un poco de escepticismo en las empresas especialmente en las micros porque son los que generalmente tienen niveles de ingresos un poco bajos están en una posición en algunos casos de sobrevivencia otros un poco mejor pero aún así hemos recibido nosotros microempresas que apuestan por estas mejoras y apostar por estas mejoras es generar inversión sobre ellas entonces como pueden ver en este tiempo que venimos funcionando se ha generado un aporte a nivel de empresas micros pequeñas medianas y grandes pero la mayoría es micros de más de 300 millones de soles entonces esto nos indica pues que las que el camino de la innovación y el desarrollo tecnológico es algo que funciona y que se tiene que seguir impulsando dentro de nuestra economía nosotros como fondo como programa del Ministerio del Ministerio de Producción venimos operando de distintas maneras a través de los concursos pero con comportamientos muy puntuales muy este con funciones estándares para lograr pues generar confianza en el sector empresarial seguramente alguno lo debe haber comentado o seguramente pensado en un momento de su vida que en el tema del Estado cuando se manejan fondos siempre está esta cuestión de que oye esto está dirigido esto no me lo van a dar a mí porque a mí nadie me conoce porque no tengo vara etcétera nosotros nos hemos manejado bajo distintas formas de operación que son muy transparentes que son dirigidos a generar confianza entonces dentro de este proceso del programa de esta operatividad nosotros manejamos fondos no reembolsables primero que significa que la empresa cuando ganan los concursos a los que postulan no tienen que devolver el dinero las empresas desarrollan el proyecto que presentan nosotros les financiamos una parte la empresa financia otra parte el resultado queda con la empresa y el dinero nosotros no lo pedimos en retorno porque para nosotros el retorno sobre esa innovación que la empresa hace es finalmente el resultado del crecimiento de la misma empresa para nosotros también viendo las distintas clases de empresas que existen en el mercado generamos concursos generamos instrumentos para las distintas etapas del proceso de innovación para las distintas etapas o distintos momentos del ciclo de crecimiento de la empresa para que cada una postule de manera segmentada al momento en el cual le corresponde por otro lado también nosotros tenemos implementado el tema de evaluaciones externas nosotros como programa no evaluamos nosotros gestionamos el proceso de evaluación y esto es importante porque nos permite mantener independencia en los resultados ¿correcto? o sea tenemos evaluadores externos profesionales que están dentro de los sectores empresarios académicos nacionales e internacionales que manejan los temas de innovación que están al día en los conceptos que se generan a nivel mundial y que nos permiten a nosotros dar resultados digamos directos claros fehacientes sobre los proyectos que presento entonces en lo que van de estos 10 años nosotros hemos dado resultados de concursos a miles de empresas y de esas miles de empresas en realidad serán solamente alrededor de 10 o 12 que aquellas que digamos han sentido afectados por los resultados que se puedan generar pero una vez que se les explica queda totalmente aclarado y quedan totalmente digamos claros los resultados y en algunos casos en la mayoría de los casos totalmente agradecidos por darles a conocer las falencias en que se puede tener en una postulación inicial porque el tema de innovación el tema de los concursos de innovación y formular proyectos de innovación en algunos casos es un tema novedoso es distinto a la formulación de proyectos de inversión o a los proyectos del sector los proyectos de inversión pública es otra mecánica entonces nosotros garantizamos los resultados garantizamos la independencia de los mismos a través de evaluadores externos que nos colaboran con su proceso con la devaluación que ellos nos hacen y finalmente para aquellos que ganan aquellas empresas que tienen proyectos ganadores nosotros tenemos y manejamos un proceso de monitoreo para apoyarlos para llevarlos de la mano a lograr el resultado final de los proyectos que presentan entonces a través de un desembolso en etapas de los recursos a los cuales acceden vamos apoyando para que los resultados se vayan logrando y para que finalmente la solución que plantean la innovación que buscan obtener al final se logre y así la empresa pues logre mejorar sus capacidades frente al mercado nuestros objetivos como programa una vez este aplicado son tres muy puntuales y que en base a ellos se desarrollan como les decía los distintos instrumentos que venimos ofreciendo al mercado el primero es incrementar el tema de innovación en empresas como les comenté hace un momento al inicio cuando el programa salió el tema de innovación no era muy conocido el concepto no se manejaba de manera clara había confusión en algunos casos incluido hasta ahora en algunos casos se confundía por ejemplo el tema de adquisición de equipos o de maquinaria como un tema de innovación en realidad es más un tema de inversión entonces nuestro primer objetivo de incrementar la innovación en las empresas fue primero impulsar en centrar el concepto y después que las empresas con este conocimiento generen ya el tema de innovación lo hemos logrado estamos creciendo el número de empresas que participan viene aumentando año a año pero aún hay un largo camino por recorrer respecto a eso lo segundo el segundo objetivo que viene a buscar el programa es impulsar el emprendimiento innovador nosotros a partir del 2014 cuando el programa el fondo de innovación de ciencia y tecnología que era el FinCIT en su momento al inicio pasa al al ministerio de la producción correcto y se transforma en Innovate Perú se genera un impulso adicional porque ya lo veníamos haciendo sobre el tema de emprendimiento especialmente el emprendimiento innovador seguramente han escuchado del concurso de Startup ese es uno de nuestros concursos que busca impulsar el tema de emprendimiento busca generar dentro de aquellas personas generar el impulso para la creación de soluciones que el mercado busca a través del emprendimiento y finalmente y de lo que voy a hablar más adelante en los instrumentos que he traído es facilitar la absorción y adopción de tecnologías correcto el tema de innovación para nosotros el punto más digamos innovación más básica que puede existir es absorber tecnología y conocimiento que ya existe afuera que está posiblemente en otros países a nivel regional o está en Estados Unidos en Europa en Asia entonces lo que nosotros buscamos es con estos instrumentos que les voy a mostrar más adelante que las empresas logren acceder a esos conocimientos logren absorberlos e implementarlos dentro de sus procesos productivos hemos buscado hemos desarrollado instrumentos que aportan a esto aportan a la absorción de conocimientos aportan a traer metodologías tecnología de fuera para que se aplique aquí ahora más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos entonces apuntando a esos tres objetivos y siguiendo la estructura del programa Innovate Perú nosotros seguimos como yo le había comentado antes buenas prácticas de ejecución y son prácticas bastante por decirlo de alguna manera estrictas para seguirlas para poder lograr y generar esa confianza hacia nuestros usuarios finales que son las empresas lo primero como ya les comenté nosotros usamos valores externos no hay una evaluación interna dentro de Innovate nadie genera una evaluación respecto a los proyectos que se presentan los ayudamos más bien a postular los guiamos respecto a los temas que quisieran presentar somos a veces un poco duros diciéndole oye tu idea en realidad no es innovación o ese proyecto en realidad no va a aprobar pero esa es la mejor manera de centrar a la empresa y decirle ok mira puedes presentar pero tu idea de repente tienes que mejorarla tienes que cambiarla tienes que orientarla a otro lado entonces para eso nosotros los apoyamos a todos lo segundo que nosotros tenemos como buena práctica es que las postulaciones y el monitoreo de los proyectos es a través de un sistema en línea que manejamos correcto tratamos de reducir casi en la totalidad el uso de papel manejamos todo la información la postulación el seguimiento a través de internet a través de una plataforma que manejamos y así pues también acelerar de alguna manera la ejecución del proyecto y llevarlo de una manera más adecuada luego tenemos como buena práctica una revisión continua de nuestros procesos en realidad en estos 10 años que tenemos ya ejecutando cada año se viene realizando mejoras en todos los procesos desde la parte de difusión a la parte concursable a la parte de ejecución del proyecto a la parte de monitoreo y también como no en la parte administrativa que es algunas veces un poco la que la que afecta el tema de las del desarrollo del proyecto en cierta medida pero nosotros cada año venimos mejorando los procesos simplificando las presentaciones simplificando la comunicación con las empresas con nuestros usuarios finales y eso digamos nos ha generado nos ha reducido el tema de demoras el tema posiblemente de fastidios ¿no? pero seguimos en eso seguimos cada año realizando estas actividades mejorando nuestros procesos ¿no? y finalmente algo que en realidad empezamos a comentarlo recién el año pasado era algo interno como que no nos gustaba decir esto pero nosotros andamos siendo auditados nosotros somos auditados dos veces al año todos los años entonces nuestros procesos tienen que ser muy claros muy precisos muy transparentes porque hasta ahora digamos hemos logrado hacer eso y no no llegamos a tener digamos más allá de recomendaciones de mejoras ningún tipo de problema con ningún tipo de entidad ni interna ni externamente entonces tratamos de manejar estas buenas prácticas para que el programa genere lo que queremos genere confianza en las empresas que participan que llegan que postulan y que ponen y apuestan digamos su esfuerzo y su tiempo en poder tratar de sacar adelante un proyecto de innovación un proyecto de transferencia un proyecto de mejora entonces como buenas prácticas son esos puntos los que nosotros venimos haciendo en estos 10 años que Innovate ya está funcionando nosotros nosotros hemos manejado y venimos manejando distintos fondos fondos que vienen o que vinieron inicialmente en el 2007 de un préstamo con el BIT de 36 millones de dólares un préstamo que el 2012 se culminó pero gracias a los resultados iniciales a la apuesta para impulsar el tema de innovación que al comienzo como anécdota Innovate en ese momento FinCIP tenía que ir a tocar las puertas de las empresas y las universidades para que se presenten porque uno todavía no era conocido el tema y dos todavía había un poco de escepticismo con el tema de innovación logramos generar que las empresas consideren este fondo consideren el tema de innovación algo importante entonces para el 2012 el fondo el primer préstamo del banco se terminó con muy buenos resultados y el 2000 a finales se obtuvo el siguiente préstamo ya de 100 millones de dólares para seguir impulsando el tema de innovación en el intermedio en estos dos puntos el Estado también considera y ve que es importante apoyar el tema de innovación apuntando principalmente a las microempresas a las pequeñas y medianas para que logren desarrollarse entonces genera un fondo de innovación para la competitividad de 81 millones de dólares que venimos ejecutando actualmente ya para el 2014 como ustedes pueden ver en el gráfico pasamos al Ministerio de la Producción antes de eso estábamos bajo la tutela de la PCM pasamos al Ministerio de la Producción y recibimos unos fondos adicionales también para gestionarlos para apoyar al tema de innovación emprendimiento tenemos el fondo el fondo marco para innovación y tecnología de 94 millones que se viene ejecutando con el que aportamos a los proyectos de emprendimiento a los proyectos de incubadoras que viene creciendo rápidamente el fondo MIPIME para apoyar el tema de asociatividad muy importante dentro del numerado empresarial con proyectos o concursos como el desarrollo de proveedores o el concurso de apoyo a clusters y ahora este año algo que se ha venido gestando desde el 2017 el tercer préstamo del banco por otros 100 millones que nos han abierto la puerta para seguir apoyando el tema de innovación ya una vez fortalecido todo el ecosistema innovador las empresas ya conocen pero seguimos impulsando el tema si bien es cierto a nivel Lima vienen siendo todavía la mayoría de empresas que presentan pero a nivel regional ya muchos conocen el fondo se presentan están siendo apoyados pero aún falta influir más todavía en regiones digamos impulsar más el concepto de innovación de emprendimiento para que puedan despegar y finalmente un fondo de cultura que se recibió el año pasado que es básicamente estamos generando el instrumento los instrumentos para el apoyo respecto a esa línea de ejecución dentro de estos fondos que les he mencionado como les comentaba algunos como el FinCit 1 que fue el nombre del primer préstamo del banco del BIT que ya se terminó se llegaron a financiar 382 proyectos un número bastante interesante dado que al comienzo digamos no hubo mucha no aceptación sino no hubo muchas ganas por decirlo de alguna forma de apostar por la innovación de parte de las empresas de parte de las universidades que en algunos casos no conversaban universidad empresa no se querían no se veían no se conocían no se generaba una interrelación entre ellas y eso es algo que nosotros hemos tratado de impulsar y se viene dando ahora entonces a la fecha tenemos a mayo perdón de este año tenemos ya financiados alrededor de 2.978 proyectos dentro de todos los fondos y todos los instrumentos en realidad el número nos emociona nos impulsa a seguir trabajando pero sigue siendo bajo para la cantidad de empresas que existen en el país la mayoría microempresas pequeñas medianas todavía es algo corto pero nosotros seguimos impulsando seguimos digamos buscando que se generen las condiciones para que puedan venir y accedan a los fondos dentro de esas 2.900 empresas o proyectos cofinanciados dentro de estos proyectos en algunos casos vienen más de una empresa que es beneficiaria tenemos tenemos más de mil proyectos relacionados con innovación alrededor de 634 proyectos relacionados a mejora de la calidad es algo que voy a hablar más tarde 400 proyectos ligados a investigación 300 emprendimientos etcétera primero que las empresas si están aportando perdón si están apostando por el tema de innovación segundo el tema de calidad la búsqueda de de la calidad respecto a sus procesos es algo que también las empresas saben que es importante no es una moda no no es un tema digamos de que si mi competencia lo tiene yo también debo tenerlo o tengo que tenerlo en realidad es algo que hay que buscar para ser mejores como empresas y obviamente ahora el mercado mismo lo está exigiendo entonces el tema de calidad ya no es algo digamos optativo ahora lo tienes o simplemente el mercado te va a dejar de lado por otro lado el tema de emprendimiento viene aumentando tenemos 341 proyectos financiados en el tema de emprendimiento a la fecha mayo y misiones y pasantías y asesorías que es algo que también voy a hablar más adelante 165 proyectos y estos proyectos que están ligados al tema de absorber conocimiento de traer este conocimiento que ya existe para implementarlo en mi empresa ahora de esa cantidad de proyectos 1466 ya han finalizado es decir han llegado a su resultado final y dentro de ellos pues 653 de innovación 188 de calidad significa que estos proyectos ya obtuvieron resultados de los objetivos planteados cuando se presentaron lograron obtener su producto innovador obtener mejoras en su proceso de manera innovadora lograron 74 emprendimientos llegar a validar su modelo de negocio 188 proyectos de calidad lograron llegar a pasar su su proceso de verificación para obtener su certificación de calidad entonces venimos ya cerrando varios proyectos los que se han ido financiando en todos estos años a partir de los primeros del primer préstamo que se obtuvo pero seguimos impulsando seguimos generando resultados hay proyectos en ejecución hay concursos en ejecución significa que hay nuevos proyectos que están llegando y que están entrando a nuestros procesos algunos números interesantes respecto a estos proyectos que han sido financiados y que han cerrado 1800 empresas han sido las que se han presentado las que han presentado alguna iniciativa de proyecto en cualquiera de los concursos 1.600 empresas distintas a estas 1800 se han asociado con las solicitantes la entidad solicitante es aquella entidad que presenta el proyecto que dice ok yo lo voy a presentar y voy a soy el que firma digamos así el contrato por los recursos entonces en estos proyectos que han presentado estas 1800 entidades se han logrado asociar a otras 1600 empresas y dentro de los concursos que se tienen entre la solicitante y la asociada se ha logrado beneficiar además otras empresas y estamos hablando alrededor de 10.500 empresas beneficiarias de los proyectos que hemos financiado nosotros entonces digamos puesto desde este punto de vista el impacto que estamos logrando es interesante seguimos apostando porque estas estas empresas que se beneficien de los resultados sigan creciendo y sigan siendo cada vez más ahora otro dato interesante y que viene comportándose digamos de manera normal en función del tipo de empresas que tenemos en el Perú de las 1800 empresas que llegaron y que son solicitantes tenemos que de las entidades solicitantes tenemos 68% que son empresas 18% que son personas naturales 9% que son entidades de soporte al ecosistema con universidades centros de investigación etcétera y 5% ligado a asociaciones de productores pero lo importante está que ese 68% de empresas más del 50% son microempresas significa que las microempresas en realidad si quieren apostar por el tema de innovación si quieren apostar por el tema de mejoras pero muchas veces el día a día ¿cierto? los absorbe y no los permite desarrollar estas iniciativas seguramente hacen innovación como yo les dije casi todos hacen innovación sino que simplemente no lo llaman así ¿no? pero que tienen todas las herramientas necesarias para hacer en algunos casos si se lanzan a desarrollar su proyecto a presentar el proyecto ¿no? y logran finalmente obtener los resultados que buscan ¿correcto? ahora es importante también decirlo que en los proyectos de innovación son proyectos de riesgo son proyectos cuyos resultados pueden funcionar o no porque si no tiene riesgo lo que básicamente se hace es financiar un proyecto de inversión ¿no? que muchas veces se llega a confundir entonces esta gráfica lo que nos muestra es que la microempresa en realidad si está digamos poniendo la vista en la innovación en la mejora continua en mejorar sus capacidades productivas ¿no? pero que necesita cada vez más un soporte muchas veces financiero muchas veces de tiempo muchas veces a nivel técnico a nivel de personal para poder desarrollar esas innovaciones y poder escalar ¿no? porque lo que nosotros buscamos también es que las microempresas dejen de ser microempresas se conviertan en pequeñas empresas y las pequeñas se conviertan en medianas y las medianas en grandes ¿no? entonces buscamos eso buscamos que logren mejorar sus capacidades ¿no? y los instrumentos que tenemos apuntan finalmente a que estas empresas sí desarrollen desarrollen cualidades internas ¿no? porque muchas tienen ya las capacidades pero necesitan un empujón para lograr finalmente dar ese salto ¿no? entonces es importante este dato nosotros venimos desarrollando y ajustando siempre nuestros instrumentos para dar todo el soporte necesario y el aporte más allá del recurso económico que es muy importante pero también darle el soporte técnico darle las herramientas para que puedan presentar mejor sus proyectos y puedan obtener los recursos que esperan pero importante después de todo este proceso de implementación de instrumentos y de herramientas en estos años que venimos funcionando es que como les decía al inicio cuando empezamos en realidad nadie conocía y aparte de nadie conocer nadie apostaba mucho por el tema de innovación y los que apostaban eran 99% de de Lima entonces hicimos todo un trabajo de generar capacidades de dar a conocer el concepto de dar a conocer los instrumentos y a la fecha hemos logrado revertir al inicio de los proyectos que llegaron estaban más o menos entre el 75% y el 80% proyectos de empresas de Lima y la diferencia de regiones pero en todo este tiempo hemos logrado revertir eso y hemos llegado ahora a un 50-50 es interesante pero no es suficiente como les decía nosotros estamos buscando sumar más empresas de regiones para que crean en el tema para que puedan desarrollar proyectos de innovación para que puedan generar proyectos de transferencia y puedan mejorar sus capacidades pero es un avance en este tiempo 50% ya vienen de regiones y lo otro es que el 60% de lo que viene como vimos en el gráfico anterior viene de mi PYMES micro, pequeño y mediano como les decía este este porcentaje es importante porque nos da muestras de que el microempresario está en realidad con la capacidad de innovar y de presentar proyectos para mejorar sus capacidades ahora como les había comentado al inicio las universidades y las empresas ni se veían no tenían relación en algunos casos solamente por ahí un servicio o alguna consultoría pero más allá de eso no se daba entonces nosotros hemos buscado que se genere esa relación que se genere esa triple hélice como le llaman entre la universidad la empresa y el estado entonces nosotros como estado hemos buscado impulsar el relacionamiento entre entre universidades entre los que generan conocimiento y los que necesitan ese conocimiento para generar soluciones que son las empresas y a la fecha hemos logrado que el 70% de los proyectos que llegan estén asociados significa que la empresa se asocia a una universidad para generar una innovación para presentar un proyecto y puedan plantear la solución dentro de ese proyecto eso es muy importante porque al comienzo en realidad esto no llegaba ni al 20% y eso es ya por decir en realidad este era más bajo pero ahora hemos logrado que el 70% de estos proyectos vengan asociados se genere esa sinergia esa unión entre empresa y universidad para el desarrollo de sus soluciones más o menos como ya hemos visto en cifras antes de esta se han presentado más de 2.800 proyectos relacionados a investigación desarrollo innovación y emprendimiento es un número interesante pero esperamos nosotros que siga creciendo y un dato importante estos proyectos de innovación lo que han hecho es generar más empleo ¿no? para el desarrollo de las zonas para el desarrollo de la empresa para el desarrollo personal de de todos aquellos digamos de todos aquellos recursos humanos que viven en las zonas de desarrollo de estos proyectos por eso es que tratamos de impulsar los proyectos a nivel regional para que este indicador también mejore pero hemos logrado generar más de 15.000 empleos como recursos humanos dentro de estos proyectos son recursos humanos que si se han generado para la ejecución del proyecto pero muchos de ellos se han quedado ya en la empresa gracias al desarrollo de ese proyecto entonces los proyectos que nosotros financiamos los proyectos de innovación en realidad son instrumentos que apoyan y dan soporte ¿no? al desarrollo de las empresas pero también dan soporte y ayudan al desarrollo personal de las regiones de donde vienen esos proyectos y de los sectores de donde vienen esos proyectos y eso es algo que nosotros siempre estamos buscando mejorar en cada una de las convocatorias que llegan ahora como empresa todos están en un momento de su vida hablando metafóricamente dentro del desarrollo ¿no? aquella empresa que nació con la idea de generar un producto para cubrir alguna necesidad en el mercado y aquellas empresas que ya están en el mercado algún tiempo y que vienen manteniéndose ahí pero buscan mejorar sus niveles de productividad entonces dentro de todo ese proceso dentro de toda esa ruta de crecimiento de la empresa existen etapas las cuales nosotros hemos visto la necesidad de generar distintos instrumentos para apoyarlos ¿no? entonces una vez que la empresa por ejemplo aquí nace con la idea y empieza a desarrollarse lo primero que siempre a lo que siempre se apunta es digamos a mejorar tu capacidad productiva ¿cierto? a estandarizar tus procesos a lograr una productividad uniforme para que tus productos o tus servicios sean estándares y puedan digamos tener la calidad que tu público o tu usuario requiere entonces para eso nosotros por ejemplo empezamos con los el concurso de calidad ¿no? el concurso de calidad que apunta a obtener certificaciones de sistemas de gestión como los ISO ¿correcto? entonces para ese momento cuando la empresa ya digamos pasó ese valle de la muerte del primer año ya está en el mercado ya lo conoce ya sabe cómo se mueve sus clientes sus competidores y necesita estandarizarse mejorar sus procesos hemos sacado este tipo de concurso luego tenemos a la empresa que ok ya estoy un año ya estoy desarrollando ya tengo uno o dos productos pero necesito mejorar mi proceso sé que hay tal o cual tecnología fuera que me podría ayudar pero no la conozco muy bien o sé que hay nuevos desarrollos pero me gustaría conocerlos hay tal o cual feria tecnológica y me gustaría conocer cuáles son avances para implementarlo aquí bueno para eso nosotros implementamos un concurso que son de emisiones y pasantías que es para el tema de identificar oportunidades pero digamos que ya estamos y hemos hecho eso nuestra empresa va creciendo está ya en todo un proceso de ganancia dentro del mercado si tú dentro del mercado no te mueves no desarrollas y generas nuevas soluciones nuevos productos el mercado posiblemente te vaya a ir desplazando correcto si no generas nuevas cualidades en tu producto si no le das un mayor valor a lo que le ofreces a tu cliente posiblemente el mercado te va a ir desplazando porque el mercado es así de ingrato se va con el que mejor cosa le da entonces para eso nosotros hemos desarrollado el concurso de innovación aquella empresa que necesita mejorar su producto darle un valor adicional o de repente aquella empresa que tiene un producto muy bueno pero que su proceso tiene falencias tiene muchos costos operativos hay muchas mermas entonces con un proyecto de innovación podría solucionarlo podría desarrollar una solución alternativa a lo que el mercado me ofrece mejorar mis capacidades productivas darle mayor valor al producto que vengo haciendo o desarrollar productos nuevos con características diferenciadas y mantenerme siempre ahí en el mercado y ganando mayor aceptación del mismo entonces para eso nosotros desarrollamos lo que ustedes ven ahí los concursos de innovación empresarial o el de microempresas según el tamaño y luego tenemos aquellas empresas que estando en el mercado por cuenta propia hacen desarrollos o sea aquellas empresas que digamos ya están asentadas ya tienen un espacio ganado dentro del mercado y se han dado cuenta que el tema de innovar es importante pero todavía no los conocen entonces hacen desarrollos propios con sus propios recursos agarran desarrollan nuevos productos hacen prototipos y para ellos hemos desarrollado nosotros un instrumento que es el de validación de la innovación entonces aquellas empresas que han logrado desarrollar prototipos de productos o de procesos y quieran comercializarlos nosotros los apoyamos para que puedan validar ese prototipo para que puedan pasar el riesgo de mercado que pueda existir con ese nuevo producto y generar todas las condiciones necesarias para escalar ese desarrollo que nació dentro de sus paredes entonces esto este camino esta ruta que siguen las empresas en distintas etapas de formación y de crecimiento ha sido analizado por nosotros en realidad esto es un resumen hay otras etapas intermedias con otros instrumentos podríamos comentarlo en otra ocasión pero los principales son estos son principales en el sentido de que son aquellos que marcan momentos de corte son instrumentos que pueden generar cambios dentro de las empresas son para ayudar a lo que les comenté hace un momento pasar de micro a pequeña o de pequeña a mediana entonces estos 10 años que hemos venido funcionando ya hemos fomentado ese crecimiento hemos desarrollado estos instrumentos para apoyar ese este desarrollo ¿correcto? y vamos a seguir impulsándolo de la mejor manera posible eso es básicamente lo que somos como programa lo que hemos venido desarrollando lo que hemos venido logrando hasta el momento los avances que hemos tenido y el camino que queremos seguir apoyando dentro del desarrollo de las empresas ahora como segunda parte de la exposición voy a hablar de tres instrumentos que son importantes que en realidad son interesantes están dentro de la primera etapa de esta ruta para la innovación empresarial que hemos visto en el slide anterior está relacionado al tema de absorción tecnológica que es digamos el primer paso a seguir ¿correcto? está ligado a que las empresas está orientado a que las empresas conozcan muchas veces no lo hacen no lo conocen conozcan nuevas formas de mejorar sus capacidades productivas de tener conocimiento de nuevas metodologías de nuevas herramientas que existen ¿no? y mejorar así sus capacidades una vez que saben que están y van y las adquieren después entonces dentro de las etapas están los concursos de absorción y los concursos de absorción tecnológica básicamente en función del concepto es realizar actividades que van a llevar a la empresa a captar conocimientos ¿no? a interiorizar tecnologías para mejorar sus capacidades como les decía para poder decir ok en este problema que yo acabo de detectar puedo aplicar ABC metodología o ABC tecnología ¿no? y aplicarlo y en algunos casos el poder conocer estas soluciones que existen en el mercado me van a llevar a mí como empresa a decir existe esta solución pero esta solución no se ajusta al problema que tengo entonces necesito desarrollar yo una solución propia y es esa solución propia la que genera el proyecto de innovación posterior a esta absorción que hayan tenido ¿no? dentro de los proyectos de absorción tecnológica nosotros manejamos tres cosas misiones pasantías y el concurso de mejora de la calidad entonces empezando con el con el proyecto con el concurso perdón de misiones tecnológicas un poco para que lo conozcan aquí lo que nosotros esperamos es que la empresa pueda acceder a información a través de visitas ya sea a ferias tecnológicas visitas programadas a empresas productivas visitas a entidades que desarrollan tecnología ¿no? a nivel internacional para que puedan captar ese conocimiento captar esas nuevas tecnologías y aplicarlo dentro de sus procesos ¿ok? entonces es básicamente conocer para aplicar ¿quiénes pueden participar en este tipo de concursos en este concurso de misiones? pues está apuntado a micros pequeñas y medianas empresas son estas las que en base a un estudio que se ha hecho previamente un análisis del entorno y de las necesidades que tienen que se apunta a este tipo de empresas ¿ok? son aquellas que necesitan absorber conocimiento como les decía inicialmente muchas veces se confunde el tema de innovación con oye yo voy a innovar porque voy a comprar tal o cual equipo en realidad eso es inversión pero cuando estas microempresas o pequeñas empresas viajan conocen lo que hay fuera respecto a su sector una vez que regresan ya entienden mejor los conceptos y empiezan a desarrollar soluciones propias ¿no? más allá del simple hecho de adquirir tal o cual máquina entonces esto digamos les sirve como para que la empresa abra los ojos respecto a lo que el mercado ya tiene como soluciones pueden viajar las MIPIMES pueden presentar las asociaciones civiles también de carácter productivo pueden presentar los proyectos los gremios ¿no? las asociaciones de cooperación internacional universidades etcétera son los que pueden presentar el proyecto ahora lo importante aquí como requisitos porque nosotros en realidad apoyamos y impulsamos el tema de la formalización de las empresas es que quien lo presente tiene que estar al menos un año en actividad y en funcionamiento continuo según SUNAR y que esté con estado habido ¿no? activo dentro de SUNAR mismo nosotros hacemos la búsqueda hacemos la evaluación etcétera pero son requisitos digamos mínimos por cumplir es algo que sí todos la gran mayoría lo están cumpliendo ahora ellos son los que pueden solicitar pero los que se benefician es decir aquellos que van a enviar sus personas el personal a estos viajes son las MIPIMES y las asociaciones civiles de carácter productivo ¿no? en estas misiones para optimizar el gasto se espera que se junten al menos tres máximo diez empresas o asociaciones y cada una puede enviar hasta dos personas dentro de la empresa para este viaje ¿no? entonces eso quiere decir que pueden viajar hasta 20 personas en estas misiones tecnológicas para que mejoren los conocimientos respecto a las tecnologías que tienen ahora ¿qué cofinanciamos con este con este concurso? bueno las visitas como ya lo mencionamos eventos talleres ferias tecnológicas especializadas ¿no? visitas de observación a empresas muy puntuales a un grupo de empresas ¿no? a parques industriales entonces es importante que el foco de estos proyectos de emisión vaya a eso vaya a conocer cómo funciona qué tecnologías tienen qué puedo yo ganar de visitar tal o cual sitio para aplicarlo en mi empresa perdón ahora el tema importante aquí el tema de cofinanciamiento nosotros financiamos hasta 30 mil dólares para el viaje para todo el grupo de personas pero lo importante aquí es que según el tipo de beneficiario el tamaño del beneficiario en realidad por el nivel de ventas es el porcentaje de recursos que financiamos nosotros para microempresa financiamos para micro y pequeña perdón hasta el 65% del costo del proyecto para mediana empresa 50% y para el tema de asociaciones de productores hasta el 75% entonces es bajo este esquema que nosotros generamos y damos el soporte económico para que la misión pueda darse algunos de los principales países donde se ha viajado con las misiones tecnológicas y los temas que se han tratado por ejemplo se ha viajado aquí a Argentina para el tema de agroindustria específicamente para el sector vitivinícola se ha ido a Brasil para el tema de muebles también para el tema de cuero y calzado se ha viajado a ferias tecnológicas a Estados Unidos para ver nuevos materiales en el sector textil el desarrollo de videojuegos para el tema de joyería también Europa es generalmente donde más se va porque es donde se desarrollan las ferias internacionales más importantes se ha ido a España para el tema de productos marinos congelados para el tema se ha ido a Francia respecto a moda a tendencias también se ha ido a Italia también por el tema de desarrollo vitivinícola se ha ido a Turquía por el tema de olivo se ha ido también a perdón a Grecia por el tema de olivo se ha ido a Turquía por el tema de equipamiento para joyería Alemania a China se ha ido por el tema de cuero y calzado etcétera entonces estos son los principales países donde generalmente se van hay otros países donde también se han ido pero lo importante es ver que en realidad nosotros financiamos a cualquier país donde puedan llegar tranquilamente y a ver los temas importantes dentro del sector que quisieran o en el cual pertenecen aquí tenemos un ejemplo en el tema de FabLab FabLab Perú que es una empresa aquí viajó a China para el encuentro internacional de fabricación digital fueron con un grupo de empresas a ver todo el tema respecto al equipamiento al desarrollo tecnológico respecto a esta tendencia de fabricación digital y lo importante es que al regreso nosotros siempre pedimos un documento digamos así un informe y también cómo van a aplicar lo que han conocido entonces aquí pues se generó algunos puntos interesantes de aplicación de estas nuevas tecnologías de fabricación digital dentro de las empresas que llegaron a viajar el siguiente concurso de absorción tecnológica que tenemos es el de pasantías el de pasantías difiere con el de emisiones porque aquí puntualmente significa que una empresa aquí se presenta solo una va a mandar personal de su staff a a una empresa afuera o un centro de investigación a especializarse a entrenarse en una en una técnica o en una tecnología o en una metodología específica para que después venga y lo aplique en su empresa a diferencia de misiones que es ir a conocer a ver cómo está digamos vamos a hacer una vista de cuál es el desarrollo actual en tal o cual sector en las pasantías lo que se espera es lo que se busca es que vaya el personal de la empresa a capacitarse específicamente en tal o cual tema tecnología o técnica ahora quienes pueden presentar proyectos aquí son las empresas privadas y asociaciones de productores porque como les comentaba es un tema muy puntual productivo igual acá los requisitos son básicos tener un año como menos de funcionamiento continuo estar activo o habido no tener deudas coactivas con el estado y la personería jurídica importante en el sector en el cual se vienen desarrollando y los pasantes o sea los que van a viajar de parte de la empresa tienen que estar relacionados al tema que van a aprender de acuerdo a los objetivos tienen que ser idóneos para eso dominar de manera hablada y escrita el idioma del país a donde están yendo y tener al menos un año trabajando en la empresa dentro de ella para que accedan a esto estos requisitos básicos de las personas o las personas pueden viajar hasta dos para el desarrollo de esta pasantía ¿qué financiamos con este concurso? bueno la parte de viáticos pasajes el tema de servicios de traducción pero no de traducción diario porque se espera que como habíamos mostrado tenga el conocimiento del idioma sino traducción muy puntual que se vaya a requerir en algún momento del viaje por ahí algún tipo de gasto de inscripción en algún evento o algún curso a desarrollarse dentro de ese viaje y algunos otros gastos adicionales que puedan generarse en este concurso se financia hasta 15 mil dólares para las dos personas y también los porcentajes de financiamiento varían de acuerdo al nivel de la empresa en función de su nivel de venta si es micro pequeña mediana o asociación de productor para explicar rápidamente el cuadro en la parte derecha hablan de aporte monetario y no monetario el aporte monetario es el recurso en efectivo que la empresa tiene que colocar del costo total del proyecto y el aporte no monetario es el recurso valorizado ahí no hay un desembolso simplemente se valoriza el gasto que se va a estar haciendo en alguna actividad o en un gasto dentro del proyecto esto cuando ingresen a la página de Innovate y vean los concursos y los cuadros de financiamiento para el monto van a ver bastante este concepto de monetario no monetario y se habla mucho de RNR que son los recursos no reembolsables con el dinero que nosotros damos como cofinanciamiento y que después no lo tienen que reembolsar los principales países a donde se ha viajado con pasantías se ha ido por ejemplo a Argentina para una capacitación en tema de reproducción bovina se ha ido a México para ver el tema de cultivos agroindustriales también se ha ido a Colombia para ver innovación en alfarería y el tema de reproducción de peces amazónicos se ha ido a España para ver el desarrollo de tecnología solar para hornos y a Italia también se ha viajado por ejemplo para entrenarse sobre tecnologías de proceso del café y nuevas técnicas se ha ido a Alemania por un tema muy interesante que es gestión de la innovación en realidad viajó aquí una empresa dedicada al tema de servicios de innovación y se fue a entrenar sobre nuevas metodologías para el tema de gestión a Bélgica para el tema de biogás a Japón para el tema de gestión de calidad también allá que digamos donde se desarrolló algunos temas de calidad y a Corea del Sur también por ejemplo para el tema de productos relacionados a garantías financieras muy interesantes se han ido a preparar para ello para generar nuevos instrumentos entonces digamos son los principales países que se ha viajado los temas que se ha visto en este concurso de pasantías hablando por ejemplo el de Japón que fue la empresa San Fernando en su momento hace algunos años viajaron para ver el tema de problemas de calidad y se entrenaron en la aplicación de todas esas metodologías y conceptos de mejora continua en calidad dentro de sus procesos productivos y finalmente el concurso de mejora de la calidad el concurso de mejora de la calidad que lo que busca finalmente es que la empresa logre obtener su certificación respecto a sus necesidades las necesidades que tiene nosotros financiamos y aportamos a las empresas para que logren obtener la certificación puedan acceder a ella los requisitos en realidad esto está orientado también a micro pequeña y mediana y el requisito mínimo es tener un año de funcionamiento continuo en la SUNAT y estar activo y habido aquí lo importante es que nosotros dividimos el tema del aporte en dos etapas una etapa inicial de diagnóstico y preparación o implementación de las mejoras donde financiamos hasta 35 mil soles como financiamiento nuestro y la etapa de certificación es decir la obtención del certificado como tal nosotros damos este financiamiento para que la empresa llegue hasta la obtención del certificado no es solamente preparación el proyecto de mejora de la calidad termina con la empresa con su certificado del ISO o del sistema de gestión por el que haya postulado también ahora financiamos desde el año pasado el tema de renovaciones y migraciones que significa que hay algunas empresas que ya tienen el sistema implementado y en algunos casos por ejemplo tenían el ISO 9001-2008 y necesitan pasar a la nueva versión 2015 entonces también apoyamos para que puedan hacer esa migración y para aquellos que tienen por ejemplo la ISO 9001-2015 y ya está por vencer y necesitan renovarlo también los apoyamos por una vez esa renovación entonces hemos buscado beneficiar tanto aquellos que no tienen como aquellos que tienen y quieren mantenerlo al menos por una vez los apoyamos para que lo hagan las certificaciones más presentadas dentro de nuestros concursos obviamente pasa por la ISO 9001 que es el sistema de gestión de calidad la más importante luego vienen las 18.000 la 14.000 en algunos casos presentan las tres juntas más conocida como la trinorma luego viene HASA buenas prácticas de manufactura y gestión etc. entonces los proyectos que ya obtuvieron la certificación son alrededor de 158 tenemos otros 146 en cierre ya para esperando que la certificación llegue para cerrar el proyecto entonces en realidad este es un concurso que ha venido creciendo y desarrollándose pasos agiantados el 2014 cuando se lanzó la primera convocatoria en realidad solamente habían llegado a entrar alrededor a postular perdón alrededor de 30 empresas para la última convocatoria del año pasado que cerró en noviembre llegaron a entrar 500 entonces entre el 2014 y el 2017 hubo un crecimiento bastante grande de aquellas empresas que postulaban a este concurso este año el concurso está lanzado igual que el de emisiones tecnológicas está activo para postular así que yo los invito a eso este es un pequeño ejemplo de la empresa Resil que obtuvo la certificación HACCP en realidad aquí lo importante es que quienes presentan estos proyectos de mejora de la calidad es para mejorar sus capacidades frente al mercado mejorar sus condiciones frente al mercado muchas veces es para cumplir requisitos que sus clientes mismos ya están exigiendo el mercado ya empieza a exigir el tema de calidad el tema de inocuidad etcétera entonces hay empresas que se dan cuentas de eso y que se lanzan a obtener la certificación en este caso RASIL fue una de ellas que inicialmente presentaron en las primeras convocatorias en 2014 2015 si no me equivoco y obtuvo la certificación HACCP con eso logró primero mantener a sus clientes y después acceder a nuevos mercados de exportación porque finalmente lo que se espera es que se logre eso se logre mantener la calidad mantener sus condiciones de productividad en estándares aceptables y puedan pues finalmente internacionalizar sus productos como empresa solo invitarlos a la página de Innovate Perú www.innovateperu.gov.pe en la parte de convocatorias para que vean lo que está activo también está publicado un calendario digamos de los concursos que se están lanzando es un calendario digamos que estamos cumpliendo en cierta manera pero que si está previsto que se lance lo que se indica ahí eso sería todo por ahora no sé ahora sí las preguntas que puedan tener ¿alguna pregunta? permítame felicitarlo está muy bien la exposición ¿ustedes tienen convenios con universidades extranjeras para impulsar sus proyectos de innovación y por otro lado ¿cómo un usuario de innovación tecnológica por el servicio que ustedes prestan puede ir al punto concreto? porque puede haber microempresas empresas medianas que se intoxica con mucha información la infoxicación ir al grano ¿qué punto concreto debo hacer para concursar? ¿hay capacitación sobre eso? son esas dos preguntas por favor gracias gracias por la pregunta sobre lo primero sobre lo respecto a las universidades internacionales en realidad para el tema de postulación a los concursos inicialmente son las empresas quienes buscan relacionarse con estas instituciones fuera nosotros como entidad del estado digamos impulsamos a que lo hagan pero no podemos interferir en la generación del proyecto que postulan para evitar cualquier tipo de injerencia o de malinterpretación respecto al punto como le decía nuestras prácticas se basan en que todo sea transparente y no exista ningún tipo de malinterpretación entonces pero si se acepta que las empresas se relacionen y puedan participar con universidades extranjeras es más lo han venido haciendo también en algunos casos empresas microempresas que logran relacionarse con empresas con universidades extranjeras a través de universidades nacionales que tienen esos convenios para que entre estas dos puedan participar y respecto a lo segundo nuestro la primera el primer contacto de la empresa con Innovate más allá de estos espacios es la web que nosotros tenemos y la web está diseñada para que puedan ir puntualmente al tipo de concurso al que pueden ir y pueden participar ese es el primer paso ahora nosotros también damos talleres en distintas partes del Perú en todas las regiones para darles a conocer los instrumentos muy puntuales a los cuales pueden postular y como tercer instrumento estamos siempre abiertos en las oficinas a recibirlos y encaminarlos o sea como les comentaba inicialmente alguna empresa tiene la idea nos ha conocido y nos llama y nos agenda una cita o en algunos casos va directamente a la oficina siempre estamos ahí dispuestos a atenderlos y lo atendemos y nos cuenta su proyecto y ahí nosotros lo encaminamos le decimos ok mira tu proyecto si es interesante si es innovación y puede ir por este concurso o como les decía inicialmente a veces somos un poco duros y le decimos sabes que en realidad tu proyecto no es innovación es inversión básicamente y tú lo que requieres es dinero o tu proyecto en realidad le falta un poco para hacer innovación en realidad es más un tema de un servicio que te puede brindar a alguien entonces esos son los caminos por los cuales nosotros tratamos de apoyar a las microempresas pequeñas medianas para la presentación de sus proyectos ingeniero también estoy bastante satisfecha de su presentación ha sido muy buena solamente como una inquietud quisiera saber si usted tiene casos para presentarnos de como una empresa que ha sido digamos una pequeña o mediana empresa o microempresa ha mejorado mediante Innovate en el tiempo que tiene Innovate de creada y cuáles han sido las mejoras que ustedes en situ han visto en la empresa después de haberle brindado todos los programas los concursos etcétera tanto en el primer caso como en el segundo caso de su exposición por favor claro gracias por su por su pregunta a ver rápidamente pero que sean cosas reales que uno vea que ha estado mal y que ha mejorado o sea que sean bastante bastante claras claro a ver tenemos un caso muy interesante en realidad primero decir que en función de la etapa o el momento en el que está la empresa es que van entrando a los distintos concursos que tenemos si bien es cierto nosotros marcamos una línea de concursos seguidos a los cuales podría participar de uno a uno en realidad no es un orden establecido una empresa podría presentar en cualquier punto de su estado en cualquier concurso pero tenemos un caso muy interesante de una persona natural con negocio que se presentó como persona natural con negocio en un concurso de innovación para microempresas para desarrollar nuevos productos digamos textiles tipo perdón nuevos productos y textiles relacionados al tema de de billutería carteras adornos ¿no? esta persona desarrolló su innovación fue mejorar el proceso de desarrollo de estos proyectos perdón de estos productos ya disminuyendo sus sus mermas disminuyendo el costo mejorando el acabado pero digamos sin llegar a utilizar maquinaria industrial entonces una vez que logró presentar este proyecto y ganó y lo desarrolló llegó al final después de los dos años estoy hablando de una empresa que presentó el 2011 si no me equivoco en el 2013 o 2014 2013 perdón llegó a finalizar el proyecto y una vez que finalizó el proyecto la empresa logró sacar toda una colección de estos de estos productos y la verdad es que le fue bien porque al año siguiente el 2014 la empresa la persona natural ya no era persona natural se había convertido en una persona jurídica y y había crecido y había logrado llevar su producto o los productos que empezó a desarrollar hacia el extranjero y colocarlos pues en Estados Unidos si no me equivoco y en España el tema está en que el 2014 presentó otro proyecto el de validación y empaquetamiento se acuerdan de la línea de crecimiento el último punto cuando ya desarrollas nuevos productos se presentó a ese concurso para finalmente validar unas nuevas innovaciones que ya había hecho por su cuenta entonces la empresa que partió siendo persona natural se transformó en persona jurídica adoptó el tema de innovación empezó a desarrollar nuevos prototipos se presentó un concurso de validación para validar esos prototipos y si no me equivoco este año debería estar terminando ese proyecto porque ahí sí digamos la duración de ese proyecto es un poco más largo entonces este desarrollo como tal digamos muestra que una empresa puede pasar distintas etapas de evolución ahora como un segundo ejemplo muy rápido también tenemos una empresa de calzado que se presentó inicialmente con una misión tecnológica es una empresa que desarrollaba botas de seguridad para actividades de construcción etc y era una empresa que fabricaba estas botas aquí en el Perú pero cuando se abrió el mercado al producto chino empezó a entrar botas más baratas y empezó a perder mercado entonces una vez hecho su análisis vio que necesitaba mejorar sus capacidades de producción y eso pasaba por una mejora en sus procesos pero no tenía muy claro en qué parte podía mejorar sus procesos entonces se presentó una misión tecnológica junto con otras empresas de calzado y se fueron al Brasil a ver el tema de calzado una vez que regresó después de esa misión donde pudo ver tecnología en Brasil para producción en masa a nivel industrial vio que en Brasil había unos equipos para fabricar mucho más rápido y más barato estas botas industriales pero este equipo estaba alrededor de 100 mil 150 mil dólares y era una microempresa todavía entonces no podía competir y no podía acceder a esos equipos entonces ¿qué fue lo que hizo esta empresa? al ver esta tecnología lo que hizo fue presentar un proyecto de innovación presentó un proyecto de innovación para desarrollar un prototipo parecido al equipo que vio en Brasil pero es parecido nomás porque le agregó funcionalidades adicionales que necesitaba tener para mejorar aún más su producción logró desarrollar el prototipo logró mejorar sus niveles de producción y logró recuperar su capacidad dentro del mercado el sector en el que estaba y ahorita ya inclusive está vendiendo esos zapatos al mismo Brasil entonces en realidad son un par de casos de éxito nosotros los casos de éxito puntuales lo tenemos en nuestra web igual mostramos ahí tenemos dos libros digitales con varias experiencias alrededor de 120 experiencias de éxito para que puedan revisarlo ¿alguna pregunta? buenos días lo que quería preguntar es en ahí decía mínimo tiene que tener un año de experiencia para poder participar en Innova no es así así es y si no tengo un año de experiencia en este caso no se puede hacer por más que tenga una buena idea sí lo que pasa es que nosotros hemos colocado ese año como mínimo de experiencia mejor dicho no de experiencia sino de estar dentro del mercado de manera continua ¿por qué? porque es en este primer año que aquel que ha generado su empresa va a conocer cómo es el mercado en el cual está actuando o sea este primer año le ha permitido ver sus competidores le ha permitido ver cómo se comportan sus clientes respecto al producto que vende o el servicio y le ha permitido ver también aquellas debilidades que como empresa tiene dentro del mercado entonces antes eran dos años porque digamos según estudios el valle de la muerte de microempresas creadas son más o menos dos años año y medio pero nosotros hemos reducido eso a un año porque al menos en el primer año ya sabe cómo en qué entorno se está moviendo y tiene la posibilidad de que con un proyecto de innovación o uno de absorción tecnológica pueda pasar ese otro pedacito del valle de la muerte que le queda para mantenerse en el mercado entonces por eso es que mantenemos un año hasta ahora como mínimo si bueno si no hay más preguntas solo agradecer si permítame ser insistente el congreso de la república está trabajando a un dictamen sobre fintech me parece que los fondos que ustedes están manejando aún son insuficientes por la cantidad pequeña de dos mil cuatrocientos empresas cómo va ese dictamen y qué persiguen ustedes con eso dentro de la fintech dado que hay una fiebre especialmente los jóvenes que siguen estará para afuera por la por las criptomonedas ok a ver en realidad este primero para el primer comentario que hizo los fondos están lo que nos falta son empresas que postulen sí este entonces por ahí nosotros tratamos de impulsar que las empresas puedan generar el tema de innovación el tema de emprendimientos ahora el tema de las fintech en realidad apuntan o están entrando más por el lado de emprendimientos porque las fintech en realidad se generan como empresas digamos que generan instrumentos financieros para solucionar alguna alguna falencia o en todo caso mejorar el acceso a distintas personas o pequeñas empresas al sector financiero sí tengo conocimiento respecto a este dictamen que se está creando que se está desarrollando y principalmente es un poco para para buscar cierta regulación para proteger a los usuarios finales de estas fintech pero en realidad nosotros desde Innovate Perú lo que hacemos es apoyar el tema del desarrollo de nuevas innovaciones y nuevas soluciones en cualquier sector entonces el tema del desarrollo de fintech visto desde el lado del emprendimiento para nosotros es algo muy muy importante muy interesante que apoyamos obviamente dentro de la normatividad que puede existir para proteger al usuario final entonces siempre nuestros procesos de evaluación en realidad tienen dentro de sus criterios tener a la vista todas esas restricciones que puede existir ahora este dictamen todavía está en proceso por lo tanto digamos nosotros sí lo tenemos a la vista pero sería injusto aplicarlo ahora pero todavía no está pero cuando salga y esté todo bien definido nosotros sí siempre nos atenemos a lo que la normatividad indica pero igual apoyamos siempre apoyamos y este tema de la fintech en realidad es algo muy interesante muy importante porque le da mayor cabida y acceso a temas financieros y a productos financieros a sectores donde en realidad no tienen mucha llegada sí